El archipiélago chileno Juan Fernández, situado a 700 kilómetros del continente, es una joya natural donde el 98% de sus recursos naturales son endémicos. Su famosa isla Robinson Crusoe es un santuario de fardelas blancas, un ave migratoria procedente de Estados Unidos o Canadá. Ahora el Ministerio del Medio Ambiente ha integrado la protección de los lugares de nidificación o fardelarios. Para nosotros es importante protegerla, es una especie que está en peligro, son 60.000 parejas que solo nidifican en Juan Fernández y en Isla Mocha. Y uno de los lugares en particular, y que tenemos la suerte de tenerlo, es el fardelario comunal. Manriquez asegura que la población ha tomado conciencia. Se modificaron las luminarias para evitar que las fardelas chocaran con los árboles. La mayoría de las familias decidieron también cambiar las luminarias en sus casas. Además, trabajan en la protección de la luma, donde nidifica el picaflor rojo, un tipo de colibrí único en el mundo que está amenazado por los gatos y por la invasión de especies foráneas como la zarzamora o la murta que asfixian el árbol. El plástico es otro de los grandes problemas de las islas. Se ha integrado a la cadena alimentaria de peces y aves y llega dos veces al mes por medio de las corrientes que las arrastran. Un acuerdo firmado con las autoridades locales, el Ministerio de Medio Ambiente y la ONG National Geographic Pristain Seas buscará erradicar los plásticos del archipiélago para 2020. Lo que se va a hacer es que toda la persona que viva o ingresa Juan Fernández va a tener reglas nuevas donde va a poder usar un mínimo de plástico y lo que se use va a tener que ser dispuesto ya sea a través del reciclaje o devuelto al continente. El archipiélago pasó a la historia por cobijar durante más de cuatro años en el siglo XVIII al marinero escocés Alejandro Selkirk, que inspiró al novelista inglés Daniel Dafoe para su famosa obra Robinson Crusoe. Hoy sus habitantes saben que el futuro de su ecosistema pasa por la conservación de unos recursos únicos.